Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en Estudios Sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Luis Alberto Suárez Guava, editor académico del libro Cosas Vivas, Antropología de Objetos, Sustancias y Potencias. Un libro editado y publicado por la Editorial Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá en el año 2019. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre objetos, sobre cosas que nos acompañan en el diario vivir de todos nosotros, pero en el trasfondo de estas cosas también hay muchas cosas de qué hablar. Son agentes que se relacionan, que se mueven, que se repiensan todos los días. Vamos a hablar hoy con Luis Alberto Suárez, antropólogo, mágister y doctor de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene estudios sobre antropología del tiempo, culturas populares y grupos indígenas de los Andes colombianos y está interesado en las discusiones sobre etnografía como estrategia epistemológica de la antropología y sobre el lugar de la antropología en la mediación de los conflictos que atraviesan a las sociedades contemporáneas. Es coordinador de la línea Antropologías Indígenas y Campesinas desde los Andes colombianos y profesor asistente de la Universidad de Caldas. Es coeditor de la revista de antropología y sociología Virajes, co-coordinador editorial del libro La Mestiza nos llama, Estudios antropológicos en el Santuario de las Lajas, publicado en 2024, y co-autor del libro Avalanchas y Trabajos, Arreglos y Amarres, dos ensayos antropológicos acerca de Armero, también publicado en 2024. Luis, bienvenido a New Books Network en Español. Muy buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Luis, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, dedicarnos el tiempo para charlar sobre este libro, Cosas vivas, Antropología de Objetos, Sustancias y Potencias, publicado hace cinco años. Lo hablábamos fuera de micrófono y lo que normalmente decimos en la academia y en los libros académicos es que los libros después de cinco años es que comiencen a tener como esa relevancia, que comiencen a ser citados, que comiencen a llamar la atención. Pero bueno, antes de entrar al libro, quisiera preguntarte, bueno, dentro de tu perfil también, ¿hay mucho que estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Has sido editor también? ¿Tienes experiencia de editor? ¿Eres antropólogo? ¿Te gusta el conflicto? ¿Bueno, estudiar el conflicto? ¿La etnografía misma? ¿Cómo se hace la etnografía? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegas a las cosas, a interesarte por la antropología y los objetos? Bueno, eso es un camino largo. ¿Cómo llego a las cosas? Llego a las cosas por una de esas tareas que en las universidades les ponen a los profesores catedráticos, porque los profesores de planta no quieren darlas. Ahí están los perros ladrando, ahora van a sonar durísimos los perros. Bueno, y es que en la nacional se inventaron un curso que llaman Pensamiento Antropológico II, que aspiraba a enseñar la noción de estructura a partir de dos autores, preferiblemente, Marx y Levi-Strauss. Entonces era un curso muy difícil porque combinaba dos asuntos que necesitaban mucha dedicación y difícilmente podían llegar a ser enseñados de manera cabal. Y por eso entonces los profesores de planta lo evitaban y a mí me lo chutaron porque era un profesor de cátedra, daba lo que me pusieran a dar. Pero esa tarea que me pusieron me puso en una pesquisa que cambió mi manera de pensar la antropología. Y yo era, como decía Bourdieu, yo era un antropólogo simbólico feliz, yo era un estructuralista feliz. Y yo manejaba más o menos, creía entender un poco el estructuralismo levi-stroxiano. Y siempre había tenido una cierta distancia respetuosa con el marxismo y con la aplicación de Marx en la antropología. Cuando me pusieron a dar ese curso, pues me tocó ponerme a estudiar. Y estudié con particular detalle la ideología alemana. Y el argumento en la ideología alemana es absolutamente simple. Y es como la concepción del ser humano en la filosofía alemana era la del ser humano o la del hombre, como decían ellos, como un animal de representaciones. Un animal que piensa y se imagina a sí mismo y se representa a sí mismo. Pero Marx y Engels planteaban que lo que hace humanos a los humanos es su inserción dentro de un modo de producir la vida, dentro de un modo de producción. Y un modo de producción es un modo de producirse a uno mismo. Y esa producción implica una relación material con el mundo. Y es esa relación material, la inserción dentro de una relación material, lo que hace que el ser humano devenga ser humano. Y por eso hay un texto maravilloso de Engels que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que argumenta que el órgano de la evolución no es el cerebro, como nos suelen enseñar en todas las clases de antropología o de evolucionismo general. No es el cerebro ni el cráneo, sino la mano. Y eso es pensar al revés, digamos un poco a contracorriente del asunto. Y por ahí empecé a interesarme por el mundo de los objetos y de las sustancias. Al principio eran solo los objetos. Después, cuando ya estudié un poco más y hice algún tipo de trabajo, las sustancias empezaron a ser particularmente importantes. Entonces, después de llevar muchos años viviendo como un antropólogo que hace entrevistas y busca representaciones, que empecé a considerar la posibilidad de que para cambiar los modos de pensar tengamos que cambiar los modos de trabajar. Y los modos de trabajar son los modos de hacer el trabajo de campo. Entonces, fijarnos en los objetos y en las sustancias nos impone ir a los procesos materiales de los que participa la vida de la gente. Y eso eventualmente nos puede educar de un modo distinto. Entonces, por eso llegué por allá. Pero pues yo no soy el único. Ese fue mi camino particular. La antropología en el mundo ya había recorrido ese camino mucho antes que yo y de modos distintos. Entonces, hay dos autores que para mí son bien importantes y que vine a conocer después, que son Alfred Gell, que escribió un libro que se publicó en 1998 llamado Arte y Agencia, fue traducido en 2016, y el otro es Tim Ingold, que ha escrito una serie de libros del cual el que más me ha tocado a mí se llama La vida de las líneas, que se publicó en inglés en 2015 y en español en 2018. Pero, y esta es parte de las paradojas del mundo, esos autores no están trabajados en el, digamos, como con, bien trabajados en el libro de las cosas vivas. A las cosas vivas llegamos por preocupaciones que podríamos llamar puramente etnográficas, que tienen que ver con los modos de hacer trabajo de campo y con las cosas que nos enseñan a hacer trabajo de campo. Muy bien, muy bien, Luis. Bien, nos vamos empapando en el tema, nos vamos empapando en los objetos, las cosas, y una de tus propuestas dentro del libro es la categoría de cosas vivas. De hecho, es el título mismo del libro. ¿Será que nos cuentes, como editor académico, tu propuesta con el libro, con esa categoría, las cosas vivas? Pues el título, el título mismo es una, es un acaso. El libro se llamaba La vida de las cosas, pero ya había un libro que se llamaba La vida de las cosas. Y, vamos, la pregunta muy concreta es ¿qué es lo que hacen los objetos las cosas? No solamente los objetos, las cosas. La noción de cosas es más linda que la noción de objeto, porque el objeto parece cerrado y la noción de cosa tiene que ver más como con lo, con lo que está anexo a la vida misma, pero que hace parte de la vida, que fluye en la vida. Entonces, en la vida humana, esa preocupación por lo no humano también en antropología ya es muy, muy notoria, ya ha hecho carrera, pero en ese momento lo que nos preocupaba era advertir de qué manera la vida de las cosas afecta, cambia, dirige, transforma la vida humana, y en esa vida humana al pensamiento. Entonces, la vida de las cosas tiene como dos, digamos, dos grandes consecuencias en la vida humana. Por un lado, los objetos nos hacen hacer cosas, tienen agencia sobre nuestra vida, nos obligan a hacer cosas. Por ejemplo, si uno advierte que eventualmente en un lado de su casa hay como un amarradijo, y ese amarradijo tiene un nombre y tiene una foto y tiene unos pelos, esa vaina uno lo espanta, lo hace hacer cosas, ¿cierto? Si uno ve que hay una licuadora que tiene un ruido, también lo espanta, pero de una manera distinta. O si el carro, cuando yo era joven, los electrodomésticos, particularmente los televisores, tenían mañas y uno tenía que pegarles por un ladito para que funcionara, y uno se excusaba con la visita porque decías que él es mañoso. Y les daban cosas. Ellos tienen mañas, por ejemplo. Entonces, los objetos tienen agencia sobre los humanos, pero más que eso, mucho más interesante, los objetos están constituidos por materiales que fluyen en la vida y transforman la vida. Entonces, en el libro de las cosas vivas hay asuntos que tienen que ver con objetos, concretamente, por decir algo, el sombrero volteado o el picó, pero también hay asuntos que tienen que ver con materiales, como la tierra, como el barro, como el agua, como el viento. Entonces, cuando están las cosas fluyendo, entrando y saliendo de cuerpos y haciendo, constituyendo atmósferas, es mucho más claro que las cosas están vivas y afectan de una manera poderosa la vida humana. A veces la afectan y a veces la constituyen. Muy bien. Sigamos con esas propuestas que están dentro del libro. Y bueno, antes de saltar ya de por sí a los capítulos y hablar de objetos y sustancias, hay una propuesta clara dentro del libro. Es una apuesta metodológica también. En el texto tú propones una etnografía con las manos, una etnografía material, no sé, una etnografía con las cosas, eso de ensuciarse, de ir a campo, de trabajar hombro a hombro con las personas con las que uno está investigando. Cuéntenos un poco sobre eso. Y algo particular también que estábamos hablando antes de micrófonos es, bueno, no solo la antropología ahora habla de etnografía, sino muchas de las ciencias sociales hacen etnografía, incluso disciplinas que no son de ciencias sociales, como el marketing, la administración, hacen o dicen hacer etnografía. ¿Cómo es eso que no hay etnografía en todo el mundo académico? Cuéntame un poco como esa reflexión metodológica. Bueno, pues es que son hartas cosas. Empezaríamos con esto de la etnografía. Digamos, la palabra etnografía se ha vuelto muy problemática. Muy problemática. Este argumento no es mío, sino de un antropólogo británico llamado Tim Ingold. El texto de la discusión, incluso en el ICAN, el texto se publicó en 2016 y en el año 2017, en el 17-18, en el ICAN, en el Instituto Economiano de Antropología e Historia, hicieron un evento sobre el oficio etnógrafo con la deliberada intención de impugnar lo que aparentemente decía Ingold en ese texto llamado Basta etnografía o suficiente con la etnografía. ¿Qué es lo que dice Ingold? Que creo que la organización del evento este no tenía tanto en cuenta. Es que a Ingold le preocupaba, creo que es una cosa preocupante, el hecho de que ahora hablamos de etnografía para decir cualquier tipo de intención, cualquier tipo de texto o cualquier tipo de enfoque que quiera ser etnográfico. ¿Qué es lo etnográfico o en qué consiste la etnograficidad de esas cosas? Eso, honestamente, es un misterio. Yo digo por ahí en otro texto que eso es un galimatías. O sea, ¿cómo puede uno pretender etnográficamente, mirar etnográficamente y sentir etnográficamente? Yo creo que eso es un poquito carreto. Entonces, lo primero que habría que decir es que todas esas estrategias que se llaman a sí mismas etnográficas pueden estar placadísimas de buenas intenciones, pero adolecen de un problema serio y es que no se vierten con tiempo en los procesos sociales o en la vida de las cosas que pretenden etnografiar. Entonces, muchas cosas de esas llamadas etnográficas, por ejemplo, la entrevista etnográfica quiere atrapar el sentido de la vida de una gente con la cual no quiere compartir la vida. Y eso es, en realidad, muy difícil porque en una entrevista todos somos un poquito falsos. Todos decimos lo que creemos que quien nos está entrevistando necesita y sobre todo la gente que siempre es tan generosa con estudiantes de todo tipo siempre dice, pobrecito, tiene una tarea. ¿Qué será lo que quiere que le responda? ¿Sí le respondí bien? No es lo mismo lo que uno responde cuando le hacen preguntas tan directas y a veces las preguntas son deliberadamente absurdas como ¿cómo se representa a usted tal cosa? o ¿para usted qué significa tal cosa? Lo cual es absurdo. Uno no anda con esas definiciones en su propia vida. De hecho, todas y todos nosotros cambiamos lo que estamos pensando de un día para otro acerca de cualquier asunto. No así nuestro modo de vivir la vida. No así nuestro modo de trabajar en lo que trabajamos. Entonces, lo primero que habría que decir es que sí, esa profusión de etnograficidad por todos lados en realidad ya no es antropología y en realidad está más preocupada por el mundo del significado, del discurso y de las representaciones y en tanto que se preocupa de eso es una estrategia legítima, pero eso ya no es antropología. La antropología ocurre como una conversación dedicada que demanda tiempo en donde tomamos en serio a las personas con las que estamos trabajando y a las cosas que estas personas toman en serio. Por ejemplo, yo trabajo, durante años he trabajado en el norte del Tolima a propósito de la tragedia de Armero. La gente que sabe de lo que pasó en Armero se toma muy en serio la brujería. Yo podría hacer entrevistas sobre la brujería y sacar significados al respecto, pero la gente sobre la brujería no tiene significados. No es eso lo importante. El problema de la brujería es que le cambia a uno la vida y los materiales con los que se mete quien hace brujería son unos materiales terribles, son unas sustancias terribles. Entonces, es en un trabajo antropológico dedicado, pues uno debe conversar durante largo tiempo para empezar a entender. No es un asunto que salga o de una... Hay un meme buenísimo que a mí me gusta traerlo justamente para decir que eso no es lo que hacemos. El man que está en la esquina de la fiesta y mira a los otros y dice no saben que los estoy etnografiando. Eso es espantoso. Esa idea de ser un espía en la vida de la gente a mí me parece espantosa porque no está tomándose a la gente en serio, porque hace de la gente un objeto de la inteligencia de los investigadores. Al contrario, la propuesta, digamos que es todo lo simple que puede ser, es acompañar la vida en el trabajo material, como se llama un artículo que publicamos en el ICAN con Laura Guzmán Peñuela, o una antropología con sucias y la barriga llena, como se llama un artículo que publiqué en un libro editado por la ACANT en 2021. Y es, digamos, el llamado es absolutamente simple y es acompañar la vida en lo que hace posible la vida. Y eso demanda tiempo y eso demanda dedicación y eso es lo que no tenemos ahora quienes nos dedicamos a la vida académica, ni dedicación a la gente, ni tiempo para poder compartir la vida con la gente que sea que queramos trabajar. Por supuesto, eso no aplica para todos los casos, ni para todas las investigaciones, ni para... Pero si alguien nos llega a poner cuidado, creo que la antropología podría volverse un poquitico más generosa con el mundo. Reconocer las deudas que tenemos con el mundo, porque cuando hacemos antropología tenemos es maestras y maestros, no informantes. Cuando hacemos trabajo de campo tenemos una gente que nos enseña a Laura Guzmán, le enseñaron a caminar, a Sebastián Anzola le enseñaron a pararse duro, a abrir una naranja, a Ana María Rodríguez le enseñaron cómo es que el mundo totea. Hay un grupo de personas que trabajando así se han enterado de que la gente primero sí tiene conocimientos, que esos conocimientos tienen unas consecuencias teóricas y metodológicas sobre la antropología y yo creo que es en ese camino en el que podemos rehacer la antropología, no para estar a la orden del día y decir ¡eh, ya! somos ontológicos, ya hacemos ontologías relacionales o ¡eh, ya! nos decolonizamos ahora sí de verdad para Dios porque ahora sí estamos usando categorías nativas. es una paradoja que nuestra decolonialidad se ocupa tanto de las categorías de las y los pensadores decoloniales que la gente a la que queremos decolonizar o con la que nos queremos decolonizar se vuelve objeto de ese conocimiento y eso es, digamos, ese es uno de los grandes problemas del modo en que la vida académica se reproduce muy encerrada en sí misma. Entonces, ¡ah! yo no sé si te respondí ahora con tanta cosa, pero hay ahí digamos varias cosas que se están cruzando. Preferiría no hablar de etnografía sino hablar de trabajo de campo. Muy bien, muy bien. Me hace recordar algo que últimamente en una clase estábamos hablando sobre metodologías, sobre etnografía. Yo contaba mis experiencias en campo y les decía yo el éxito más grande que tuve etnográficamente fue el momento en que me invitaron a tomar con ellos, a tomar cervecita una noche hasta las 2 de la mañana eso fue lo más enriquecedor y a partir de ahí me soltaron un montón de chismes cosas que iban pasando que no me lo decían antes tal vez porque no hubiera alcohol o porque no hubiera no fuera el mismo contexto pero esos son los momentos en los que uno tiene que estar la etnografía creo que es eso la etnografía es estar ahí presente y que se presenten esas circunstancias que uno pueda que uno pueda aprovechar de cierta forma también para la investigación creo que eso funciona muy bien y estoy de acuerdo contigo creo que también tendo a ser muy etnográfico cuando hay tiempo porque esa es otra cosa el tiempo es la limitante muchas veces ¿no? si el tiempo es un serio problema y nosotros por cuestiones de tiempo terminamos sacrificando lo sacrificable que es el conocimiento de la gente y eso es terrible ahí es donde yo doy una cosita y es hagamos otro tipo de formatos también no solo el texto hagamos podcast hagamos otros tipos de cosas que también pueden funcionar incluso utilizar las redes sociales los blogs que también Luis de pronto nos puede contar que tiene un podcast por allá al final que nos eche y más tarde les cuento el podcast de vidas de animales esa vaina bueno sigamos con el libro bien el libro entonces tiene dos apartados uno que es preferiblemente objetos y otro preferiblemente sustancias ¿por qué dividir el libro en esas dos partes? fue una decisión es como para para poder darle ritmo porque lo otro era hacer la chorrera la chorrera de artículos con una introducción pero 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 a mí yo no sé si a ti te ha pasado a mí me pasaba sobre todo cuando era más joven que yo veía un libro muy gordísimo y yo decía uy esa cosa tan gorda yo que me voy a leer eso pero si era un libro de cuentos uno se ponía a leerlo generalmente en desorden y de repente lo había terminado no se había dado cuenta cómo entonces al partir un libro en en esas dos partes grandes y cada una parte con con subdivisiones eso digamos transitaba fácilmente pero también por 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 estos dos autores que te digo que han sido importantes Gell e Ingold y es que ciertamente habían quienes estaban más ocupados de objetos de trabajos que eran sobre objetos las vasijas envidiosas de Agua Buena ¿cierto? de el magnífico trabajo Daniela Castellanos aunque en esas vasijas también habían flujos de materiales ¿cierto? de sustancias pero bueno vasijas el sombrero el cacurí que es una trampa para peces el picó que es un aparato de sonido gigantesco que suena en lugares de la costa norte colombiana el tejo entonces lo separé es una es una separación arbitraria pero que permitía permitía una subdivisión que podría eventualmente hacer más amable la lectura o más factible la lectura como que puedan distinguir allí unas partes por un lado objetos porque es cierto que la antropología que se ha ocupado de lo no humano eventualmente se ha concentrado en objetos Ingold habla de la ontología orientada al objeto y es un poco más en la onda de Bruno Latour y de Alfred Gell y una serie de autores allí pero también y en esto no hay tantos pero tal vez el más importante sea Ingold el hecho de que él dice de los de los de los materiales a la materialidad o de la materialidad a los materiales ya me olvidó cómo se llama pero el argumento es no pensemos tanto el objeto como una cosa cerrada sino como un momento en la vida de unos materiales y allí las sustancias es una cosa mucho más interesante yo desde que empecé a ser profesor de cursos de parentesco que tuvo que dar en el externado me empecé a preocupar muchísimo por la sangre y entonces siempre que tenía la oportunidad de tener algún tipo de influencia sobre estudiantes les proponía que estudiaran cosas a propósito de la sangre porque la sangre es el material fluido por excelencia y pues el curso de parentesco es un poco absurdo si uno lo vuelve matrimonio de primos cruzados bilaterales materilaterales patrilaterales sistema de clasificación de vocabulario tipo hawaiano y eso pues se vuelve un poco digamos demasiado elevado demasiado ajeno cuando el problema del parentesco está vivo está entre nosotros tiene que ver con como dicen como dice la gente joven con quien se metió y por otra parte que se metió cierto ahí es un problema de sustancias cierto y todos andamos en ese problema otro de los problemas por los cuales uno termina no haciendo etnografía es que empieza el parentesco y una vez uno tiene familia es muy difícil hacer trabajo de campo pero volvamos entonces por otra parte lo de las sustancias como los materiales fluidos nos parecía súper interesante y por eso en el Congreso de Antropología de 2015 y aquí está un poco empezar a contar las partes del libro un poco más con más cuidado en el Congreso de Antropología de Santa Marta de 2015 hubo tres simposios que alimentaron este libro y ya te digo cómo se llamaban esos simposios porque dale tranquilo mientras quedas buscando hagámosle spoiler a las personas que no conozcan el libro para que vayan y lo busquen les voy a contar algunas cosas de esos apartados en la primera parte que es sobre los objetos hay seis capítulos uno de Daniela Castellanos con las vasijas envidiosas Mauricio Pardo con los tambores y el picó en el Caribe colombiano objetos de poder Juan Sebastián Anzola con objetos rituales en los Andes Daniel Torres con un texto bien etnográfico la verdad me gustó un montón que también tiene mucho de fantástico pero bueno para que la gente lo busque y América Larraín con el sombrero volteado también y que ni Javier Cardelón haciendo cosas en el Baupés esa es la primera parte esa es la primera parte los artículos de Kenny de Daniela y de América Larraín de Daniela Castellanos Daniela Castellanos es profesora en la Universidad de ICESI Kenny Javier Calderón trabajó durante muchos años en el Instituto Colombiano de Antropología como evaluador de proyectos de arqueología y lo que escribió es parte de su tesis de maestría en la Universidad de los Andes América Larraín es profesora de la Universidad Nacional entonces era en la sede de Medellín y ahora en la sede de La Paz y ellos habían Kenny y Daniela habían organizado un simposio en este Congreso de Antropología de 2015 llamado Objetos de Estudio repensando los vínculos entre personas y cosas y por otra parte nosotros en lo que entonces llamamos el Grupo de Estudios Etnográficos que ya cuento alguito de ello el Grupo de Estudios Etnográficos organizó dos simposios uno antropología de los objetos y las sustancias y antropología del juego y la fiesta entonces en el juego y la fiesta salió el artículo de Mauricio Pardo acerca del picó y en el de objetos y sustancias casi todos los otros no mentiras casi algunos de los otros que se concentraban en esos objetos y sustancias de ahí salieron de ese congreso ese fue un proceso editorial bastante largo se demoró cuatro años del momento en que se hizo el congreso de antropología que yo me puse en contacto con Daniela Castellanos y con Gany Calderón y empezamos el proceso editorial fue larguísimo fueron cuatro años pero es un libro de cuatrocientas páginas sí cuatro años se publica en 2019 y se viene la pandemia y como hablábamos fuera de micrófono la pandemia se salió en 2019 al final de la feria del libro entonces no se pudo lanzar en ese momento y con la pandemia ya nunca se pudo lanzar esta es la primera vez que hablamos en público de este libro esta es la primera vez que hablamos en público de este libro eso dice 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 bastante pero bueno siempre hay oportunidades y bueno y aquí para adelante seguro de pronto vendrán muchas más citas y referenciaciones del libro y de los colegas que están en este libro segunda parte del libro sobre sustancias ocho capítulos Laura Guzmán Natalia Martínez en el suroccidente andino colombiano Andrés Felipe Ospina sobre remedio y castigo en el cuerpo de los NASA Laura Alguín sobre la alfarería Adriana Bolaños con dones ocultos y brujería en el chada Catalina García sobre la muerte de un bandolero eso estuvo bien interesante ese capítulo Laura Chaucer y Eduard González en Boyacá con gallos trompos montañas tejos un montón de cosas ahí bastante chévere y bueno y el capítulo de Luis Alberto y un capítulo ese es ñapa del libro ese sí no fue no estuvo ningún simposio ni fue ponencia pero funciona muy bien también muy acorde a lo que también nos venías contando que es muy muy desde la familia que viene el libro sí espérate te contamos cosas de estos artículos primero contemos cosas de los artículos porque son re bacanos el artículo de Daniela Castellanos es producto de un trabajo de larguísimo aliento un trabajo etnográfico que empezó en el año 2002 con el cual ella hizo pregrado maestría y doctorado pregrado en la nacional maestría en los andes y doctorado en San Andrius una tesis laureada de doctorado que como pasa con distintas cosas no ha sido traducida al español estaba publicada en inglés pero no está traducida al español y esta es una de las pocas cosas que hay y tiene que ver con la vida de los alfareros de una ni siquiera es una vereda es un sector en la vereda pueblo viejo de Ráquira Boyacá y en donde ella se esfuerza por entender cómo circula la envidia en un sector de personas reconocidas en el pueblo como alfareros pero también como personas que tienen unas riñas impresionantes debidas a la envidia y la envidia como sustancia que puede notarse en las vasijas de tal manera que las vasijas devienen ellas mismas envidiosas impresionante es un gran artículo tienen que leerlo tienen que leerlo lo que yo estoy diciendo es más bien caricatura el conocimiento el del tambor al picó objetos de poder en las redes festivas artesanales y técnicas del caribe colombiano de mauricio pardo es un texto en donde mauricio pardo nos muestra su infinito conocimiento de las músicas del caribe de los modos en que las músicas del caribe y el ambiente festivo se ha venido transformando y de la materialidad y de las materialidades que intervienen entonces él nos muestra un tránsito del tambor al picó en donde el picó se vuelve un objeto poderosísimo un objeto que es una potencia él mismo parte de la vida de un picó en el caribe colombiano tiene que ver con el ruido más posible que haga entonces es interesantísimo para pensar lo que decíamos antes no es no es solamente que los objetos tengan vida sino que esa vida de los objetos altera constituye la vida humana altera y constituye la vida humana el texto de Juan Sebastián Anzola para poder hablar del texto no el texto de Juan Sebastián Anzola es un texto acerca de los santos del rayo es un texto que surgió en un curso que dio en la universidad javeriana que se llamaba antropologías del mundo andino y Sebastián Anzola era entonces un estudiante impresionante ahora es un antropólogo muy impresionante con una capacidad de lectura increíble y con una sensibilidad etnográfica es una gran persona y un gran antropólogo entonces es lo que nos enumera es una serie de santos del rayo y de lugares en donde el rayo hace objetos por ejemplo en el norte del Tolima por ejemplo en el suroccidente andino de Colombia que hay santos que hacen rayos rayos que hacen santo y piedras nacidas del rayo y ahí no espoileo más es un gran artículo no es candela ni es oro yo lo llamo un texto transgénero como muchos textos que a mí me gustan que uno no puede decir que eso sea un artículo ni que sea un ensayo ni de investigación ni de reflexión sino que es una historia que me pone delante de una realidad vivida que puede participar de lo misterioso y de lo sobrenatural entonces ya es un lindo texto el de no es candela ni es oro de Daniel Torres y otras cosas afines de América Larraín nos muestra la forma en que un mismo objeto del sombrero volteado interviene en la política de un país como el nuestro nos muestra el vínculo entre la patrimonialización del sombrero volteado y el gobierno de Álvaro Uribe las ministras de cultura las intervenciones por los hijos de Uribe de Álvaro Uribe Vélez en la economía de este país a propósito de un solo objeto entonces es un texto que nos muestra de qué manera a través de un objeto puede uno rastrear la vida política la violencia el despojo en un país como el nuestro es un gran artículo el de América Larraín el texto sobre el Kakuri que es una trampa para peces en el río Baupés que hacen los guanano es fantástico y plantea digamos la discusión fundamental acerca de los objetos los objetos existen porque tienen razones prácticas o porque tienen concepciones simbólicas y es lo que hace destruye cualquiera de esas dos alternativas como única y muestra la forma en que el Kakuri que es una trampa para peces en donde la vida de la gente está vertida sus expectativas ya no solamente cosmológicas sino también económicas del día a día están vertidas y es una es un grandísimo texto muy bello que lo recomiendo también muchísimo esa es la primera parte en la parte preferiblemente sustancias entonces más nos concentramos en la etnografía de un grupo de gente que ha trabajado hemos trabajado juntos en distintos grupos yo nunca he trabajado solo siempre he trabajado en grupos de estudio haciendo trabajo de campo con personas que estudian antropología que eventualmente se vuelven mis colegas que eventualmente fueron mis estudiantes pero pues terminan todos enseñándome a mí mucho más de lo que yo pude haber desenseñado entonces y hacemos trabajo de campo juntos cuando yo era más joven decía que hacíamos etnografía ahora digo que hacemos trabajo de campo en la nacional el grupo se llamó etnografía y memoria de armero en la javeriana se llamó grupo de estudios etnográficos y con ese grupo de estudios etnográficos fue que hicimos este libro pero el grupo de estudios etnográficos eran estudiantes de antropología de la javeriana y antropólogas y antropólogos de la nacional y del externado entonces aquí se concluyen todas esas indagaciones que que han ocurrido en grupo en la universidad de caldas el grupo se llama antropologías indígenas y campesinas desde los andes con el que hicimos el libro de la mestiza la mestiza nos llama entonces la segunda parte del libro es entrar y salir de la tierra eventos y lugares de la fuerza reproductora en el suroccidente andino colombiano que es estrictamente la narración de una fiesta de un santo que salió de la tierra en Aldana Boyacá que se llama San Francisco de Asís ahí le voy a poner a San Francisquito este no es el de Aldana pero este es de Ráquira este es una preciosidad de los santos que hace doña Rosa Jerez hija de Otilia Jerez en Ráquira Boyacá este es un San Francisquito tan bonito muy bien para las personas que nos están escuchando vaya y aprovechen y visiten nuestro canal de YouTube este video también pues he subido en su extracto chiquito para que lo vayan y lo vean lo que nos está mostrando Alberto dentro del canal de New Books Network en español en YouTube listo y entonces lo que narra ese artículo de Natalia Martínez y Laura Guzmán Peñuela es la fiesta de San Francisquito que es una fiesta de la reproducción de la vida porque es un santo que es la tierra y que es salido de la tierra es un santo que lo conoce conoce en antropología como remanecido pero también como dice la antropóloga indígena Marina Reina es un santo huaca porque es un santo salido de la tierra entonces la descripción de esa fiesta la primera buena descripción de esa fiesta y el primer argumento a propósito del modo en que circula la fuerza de la tierra está en ese en ese texto de Laura Guzmán y de Natalia Martínez sangre vertida en sangre que remedio y castigo en el cuerpo de los NASA tiene que ver con el trabajo de doctorado de Andrés Felipe Ospina y lo que cuenta es el hecho de que cuando ocurre un asesinato entre los NASA el asesino se ve obligado a llevar alzado el cuerpo de la persona a la que asesinó al cementerio pero lo tiene que llevar durante tanto tiempo que eventualmente el la sangre del muerto se vierte sobre el cuerpo del asesino y en ese momento limpia el cuerpo es impresionante tienen que leerlo todos todos hay que hay que leerlos creo yo todos hay que leerlos muy ricos de lo floreado a lo marchito el sistema de enrollamiento y la voluntad del barro en Aguabuena es otro trabajo en Aguabuena en este mismo lugar en donde trabajó Daniela Castellanos pero Laura Holguín se concentra en la en la forma en que ocurre la voluntad del barro en la vida del barro como sustancia y el barro como sustancia sufre procesos porque todas las sustancias sufren procesos en el tiempo y entonces el barro va de estar floreado a estar marchito y en esa vida del barro va afectando y cambiando la vida de los alfareros que contra lo que uno cree no imponen su voluntad sobre el barro sino que tienen que acomodarse a la voluntad del barro para poder trabajarlo y eso quiere decir que uno como nos pasa a todos en la vida uno tiene que acomodarse al material que está trabajando para poder trabajarlo eso lo saben los artistas los antropólogos somos creemos demasiado en nuestra voluntad y pensamos que las cosas son según el significado que se les otorga pero la gente que trabaja con materiales sabe que los materiales tienen sus propios procesos y que uno más bien tiene que acomodarse a esos procesos es la única manera de aprender porque solamente podemos aprender cuando reconocemos que no sabemos y solamente podemos aprender cuando prestamos atención esto es de Involve no del MED y eso es lo que explica y enseña Laura Holguín en su trabajo le dieron algo la mecánica de los dones ocultos y la brujería en la primavera es un texto maravilloso de una antropóloga de la universidad externado con la que hemos trabajado durante muchos años que se llama Adriana Bolaños Gómez su tesis de pregrado fue así fue nacido en un momento de iluminación en el que ella estaba haciendo trabajo de campo en la primavera bichada y tomando cerveza en una cantina entendió de qué manera circula la brujería y la brujería circula en dones ocultos y eso le permitió releer el ensayo sobre el don entender un poco más el ensayo sobre el don y proponer una explicación de la brujería que es para el caso nuestro una cosa que sabe todo el mundo menos quienes estudiamos la brujería como intelectuales y es que la brujería viajan dones ocultos es un don que uno lo que dice Marcel Moss es estrictamente cuando uno está en una relación de reciprocidad uno da recibe y devuelve y uno sabe qué es lo que le dan y en consecuencia puede tener una medida de qué es lo que tiene que recibir pero si uno recibe un don dentro de un don uno no sabe qué es lo que le dieron y en consecuencia no puede recibir ese don y por eso a la gente cuando empieza a irle mal se seca se le daña la vida lo echa la pareja se le dañan los negocios y dicen uy no hermano usted le dieron algo y le dieron algo es que le hicieron brujería el trabajo del desembrujador que tendrá que ser brujo es devolver ese don es impresionante es un trabajo profundamente teórico a partir de una cosa muy muy elemental de la vida el trabajo de sangre negra efectivamente es muy bacano nosotros en Colombia tenemos un bandolero famoso cuyo apodo es sangre negra pero no es un apodo digamos que señale su ser moral sino que es un apodo que señala su sangre la de él y entonces lo que cuentan que le contaron a la antropóloga Catalina García es que sangre negra fue engañado por un primo es decir por alguien de su propia sangre entonces lo mató y sirvió sangre de su primo en una copa de aguardiente y la bebió y en el momento en que bebió sangre de su propia sangre en una copa de aguardiente su sangre se volvió negra y se volvió malo tienen que leerlo tienen que leerlo entre otras cosas porque sangre negra es víctima de dos traiciones la de ese primo y la de su hermano que es quien lo delata y su hermano era huaquero entonces ahí está la gente de antes tiempo que es una preciosidad de texto esto también nacido del trabajo de campo para dos tesis de pregrado una de eduard iván gonzález quiñones y laura chaustre fandiño son dos tesis una se concentra en los juegos de los niños la otra se concentra en la construcción de persona o en el modo en que se constituyen personas en turungua boyacá y ambas ambas tesis llegan digamos se juntan en este artículo cuyo argumento tiene que ver con las posibilidades de la vida en este lugar como pintas que vienen de la montaña entonces lo que dicen es y esto es impresionante que los tipos de persona posible huyero no lo tengo aquí espérese lo busco lo busco aquí 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 ese artículo es bastante rico tiene un montón de cosas lleno de etnografía super lleno de etnografía y bueno eso aprovecho y les cuento a todos y es que la mayoría de todos estos artículos tanto la primera como la segunda parte son altamente etnográficos y una escritura etnográfica incluso el que les decía de Daniel Torres que incluso puede estar llevando un poco hacia los textos fantásticos o sea eso a mí me me pareció muy muy rico y y académicamente y en antropología normalmente eso tan tan etnográfico no es publicado siempre se queda como en los diarios de campo se quedan las investigaciones previas pero no en el producto final entonces esto creo que es muy rico por eso ya 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 te digo algo más de eso porque me parece importantísimo lo que estás diciendo entonces los tipos de personas son toriado huyero talla dicen esa persona es talla esa persona es pinta esa persona hace parte de una gallada o es bien gallito todas esas pintas posibles salen de la montaña y pareciera que el prototipo de la gente siempre tiene que ver con algún tipo de animal lo cual es muy bello y que no había sido considerado y entonces algo a propósito de lo que dices digamos la razón por la cual la etnografía o el trabajo de campo el conocimiento local no aparece en la antropología que estamos leyendo es porque la antropología que leemos es antropología publicada en revistas que juegan al artículo de investigación y el artículo de investigación no soporta el conocimiento local no soporta en términos de que no hay manera de que esté incluido ahí salvo que haya una decisión editorial deliberada y que haya un enfrentamiento en realidad con esta idea de que el conocimiento se da en términos de marco teórico marco metodológico resultados porque de los resultados de la teoría y de la metodología desaparece la gente con la que trabajamos si hacemos antropología de ese modo el mundo tiende a desaparecer y entonces no tiene sentido lo que hacemos entonces la gracia de estos artículos es que hacen teoría con la gente piensan teóricamente con la gente que nos está enseñando y por eso también exploramos alternativas cuando el asunto no se puede más que con digamos casi que explorando lo fantástico y la tesis de Daniel Torres que es antropólogo de la Universidad Externado se llama 12 tejos de oro y son 12 cuentos alrededor del juego de techo este que está publicado en el libro de las cosas vivas es uno de esos cuentos y juega efectivamente con lo fantástico eso parece Stephen King es muy chévere y es deliberadamente jugar con cosas que le dijeron y pegarlas en un cuento es lo que hace Daniel es diferente lo que hago yo y lo que hacen digamos todos los demás porque los demás no jugamos ser literatura jugamos a confiando en los conceptos locales como diría Luis Guillermo Vasco en recoger los conceptos en la vida tratar de explicarlos a través de un texto que les haga justicia que se compadezca con su capacidad heurística o con su capacidad explicativa entonces necesitamos explorar la escritura extender la escritura la escritura formal de artículos de investigación es anti antropológica es anti etnográfica es anti vital y aburrida o abrir las revistas a otros modos de escribir o publicar en algún otro formato estos artículos o sea parte del padecimiento de este libro es que había digamos una forma de leerlo que no le veía mucha gracia que parecía mucha gente no mucha gente esto es injusto decir mucha gente algunas personas consideran que cierto tipo de antropología son cuenticos yo lo que creo es que uno tiene que explorar las formas de la escritura porque lo que es importante cuando uno hace antropología no es demostrar que si sabe uno u otro autor sino tratar de hacer que quien lee entienda de qué manera podría ser la vida y cómo podríamos vivir y cómo ha sido la vida en distintos lados por eso el texto final es un texto sobre mi familia sobre mi vida y mi familia en el lugar de donde yo soy que se llama La Aguadita que es una vereda muy cerca de Fusagasugá y por donde pasa un río el río Barro Blanco que cuando yo era niño se bajaban unas crecientes espantosas y como su nombre lo indica La Aguadita es un lugar lluvioso llueve 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 y todos salimos de allá de ese lugar en donde gobierna un cerro que se llama el Cerro de la Cruz que según lo que contaba mi abuelita era una huaca y según lo que sabe todo el mundo esa huaca llegará el día en que se derrumbe sobre el río y se forme una avalancha y el mundo esté listo para volver a rehacerse en una creciente espantosa por eso ese texto fue la clave para yo poder hacer finalmente mi tesis de doctorado porque lo escribí deliberadamente sabiendo que La Aguadita era una huaca sin usar la palabra huaca sino hasta el final del texto para poder entender qué diablos es lo que es una huaca muy bien pero bueno es parte del y es una exploración una exploración es un yo no sé si ejercicio es un esfuerzo de escritura que es un esfuerzo sentimental si quieren llamarlo de alguna manera es un esfuerzo que busca que la antropología nos toque como texto ay mire sonó un trueno cuando dije que la antropología nos toque bueno pero muy bien también creo que estamos muy abiertos desde la antropología a plasmar en nuestros textos esta forma de escribir y mostrar todas esas sensibilidades que la escritura también no académica nos permite hacer que es también donde deberíamos también meternos muy bien vamos terminando el podcast recuerden que estamos hablando del libro cosas vivas antropología de objetos sustancias y potencias del 2019 y aquí hay varios capítulos sobre esas cosas vivas para que vayan y le echen un ojo ya para terminar dos preguntas Luis Alberto bien la primera es después de cinco años que se publicó este libro ¿cómo ves la actualidad de esas cosas vivas o cómo ves la antropología la investigación sobre cosas objetos no llegando a la arqueología pero sí de esta parte social cultural de los objetos yo creo que estamos en un momento fértil fértil en realidad para este tipo de indagaciones en distintos lados distintas personas que han llegado graduadas de Canadá de Estados Unidos de México de Inglaterra de Francia están volviendo al estudio de los objetos y de los materiales obviamente no tiene nada que ver con el libro de las cosas vivas sino con un cierto movimiento de los intereses de la teoría antropológica en el mundo entero en un mundo que está en crisis parte de lo que estamos llamados a pensar es acerca de cómo es posible la vida humana no como una vida excepcional distinta a la otra sino como una vida que ocurre en este mundo y necesitamos por eso ir a conversar con animales ir a conversar con plantas ir a conversar sobre piedras ahorita en el Congreso de Antropología que será el próximo año hay ya una serie de simposios que están indagando en estos temas y lo hacen de maneras más que creativas en donde están entrando muchas otras especialidades los artistas están que hacen antropología de buena calidad porque son un poco más atentos a los materiales y a la gente que sabe materiales algunas antropólogas algunos antropólogos estamos tratando de aprender de la gente que sabe de plantas aprender pero no aprender las creencias de ellos ni sus simbologías ni los discursos que les ha puesto el poder encima sino lo que ellos han aprendido de las plantas o de las mulas o de las gallinas entonces eso estamos en un momento fértil yo diría que estamos en un momento fértil para eso igual yo escribía en el libro en 2019 que me preocupaba me preocupaba un poquito como dicen los gomeros me preocupa un poquito que se nos vuelva la repetición de la repetidera de lo humano y lo no humano de ciertos lugares comunes que terminan siendo lesivos yo me doy cuenta por ejemplo que la gente cita a Ingol para decir exactamente lo contrario de lo que dice Ingol pero bueno así es la cosa bueno la reinterpretación también pues de todas maneras muy bien pues nada muchas muchas gracias Luis y bueno una invitación también a los muchachos muchachas que están haciendo pregrados en antropología los que están haciendo maestrías que ese es un campo como lo dice Luis bien fértil para poder comenzar a estudiar nuevas partes desde un punto de vista antropológico de las cosas bien ya última pregunta para terminar y no lo dejo ir y es en qué lo podemos leer ahora en qué está trabajando ahora cuéntanos un poco para que las personas también vayan y busquen algo más 2020 para acá de 2020 para acá hartas cosas pues salió salieron los artículos de la antropología con las manos sucias y la barriga llena salió el artículo de acompañemos la vida en el trabajo material salió el libro de la mestiza nos llama que es un un conjunto de estudios también con esto esto sí es también con estudiantes y con antropólogos alrededor del santuario de las lajas y del culto a la virgen del rosario de las lajas nuestra señora rosario de las lajas salió ese libro salió un libro con dos ensayos uno de Andrés Felipe Ospina profesor de antropólogo profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y uno mío a propósito de la tragedia de Armero el año entrante a principios de año saldrá el libro de mi tesis doctoral que se llama Huacas Crecientes y salió está saliendo está estrenándose en estos días en octubre septiembre o octubre del 2024 el podcast vidas de animales seres del monte la casa y los caminos que hicimos con una beca de investigación creación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia hicimos trabajo de campo e hicimos ocho capítulos en donde nos metemos en el problema de cómo es que es posible la vida compartida de personas y animales en el norte del Tolima qué es lo que nos enseña la vida de los perros la vida de las culebras el dilema de tener que matar animales para poder comerlos lo que saben las mujeres que son arrieras de las mulas el problema en el norte del Tolima de un toro que envenenó a un caballo y el toro es una quebrada que envenenó a un caballo por la presencia de una mina de oro el problema de las amistades raras cuando la gente se lleva a vivir a su casa animalitos del monte y el problema más general en el último capítulo de cómo es que la naturaleza está conversando y cómo podríamos entrar nosotros en esa conversación y este no es un argumento ni ontológico ni de ningún gran autor es de un campesino que se llama Jaime Hernández que nos explica cómo es que ocurre la conversatoria de la naturaleza y eso lo pueden encontrar en el podcast vidas de animales que están en una vaina que llamamos PAI podcast de etnografía muy bien vayan y lo buscan porque la verdad esos capítulos están muy chéveres yo me he escuchado creo que uno o dos los voy a retomar lo prometo Luis lo prometo volverlos a retomar para tenerlos mucho más presentes bien acabamos el podcast recuerden que hablamos del libro cosas vivas antropología de objetos sustancias y potencias editado y publicado por la editorial Pontificio Universidad Javeriana en el 2019 para que lo tengan muy presente eso está en distribución y todavía se consiguen copias de ese libro hay miles de ejemplares mentiras no sé pero se consigue con seguridad en la librería Lerner en siglo del hombre y en la y en la y en la librería de la Pontificio Universidad Javeriana así es así es entonces échenle una googleada seguramente lo van a encontrar bien despedimos este podcast muchas gracias Luis por el tiempo a todas las personas que estuvieron con nosotros en New Books Network en español espero que haya sido un podcast que haya enriquecido mucho más sus bibliotecas de podcast que también recomienden este podcast a estudiantes a colegas a personas interesadas en antropología de objetos etnografía ténganlo muy en cuenta estamos en Spotify Apple Podcast y claramente nuestra página de internet newbooksnetwork.com ahí está la versión en inglés de los podcasts y las versiones en español para que le echen un ojo Luis muchísimas gracias de nuevo gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos escuchamos en una próxima ocasión muchas gracias a ti Diego gracias por escuchar New Books Network en español y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo